Y otra vez, el preferido de Fierna Piscineca Pariente Chicoleto saludamos, para mi copa Felipe Martínez Hasta Atención Chihuahua El saludo va para mi primo Manuel Luna Altambira Quédame saludando, para mi paisano Que dedica el diferente estado de la luna americana Alabama, Mississippi, Tennessee, Virginia Hasta California, paisano Y otra vez saludamos, para el copa Riveriano Carlos Ramírez Hasta Chihuahua Guerrero Un saludo va para el copa Alonso Luna Azurto Y también va para mi primo Evaristo Valerio Quédame saludando, para mi primo Javier León Yes sir Música Música Arriba paisano Música Puro 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 Pesterja Música Puro Rique Records Ánimo Bróder Música Y también saludamos Para mi primo Ernesto Luna Música 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 Música